Parece mentira mi amigo Parece mentira mi amor Las reglas del juego varían Y esta sequía pinta pa' largo señor En la calle la gente pide Y todos pasan y nadie mira Porque estaremos tan acostumbrados A ver el hambre de nuestros hermanos Pero no voy a hacerme el comunista Ni lo publiques en tu revista Pero el olfato no me falla y no da para más El hambre no se calla Parece mentira mi amigo Parece mentira mi amor Las reglas del juego varían Y esta sequía pinta pa' largo señor No tengo idea de quiénes serán Ni cuándo vinieron ni cuándo se irán Pero sé que a mi país lo gobierna la CIA El estado argentino es una fantasía Ayer intentamos cambiar las cosas Pero mataron 30 mil y ahora están en una fosa Cada tanto me cruzo con algún traidor Que dice con los militares Estábamos mejor A mi hermano mexicano lo han esclavizado A mi hermano cubano lo han bloqueado Tantos hermanos tengo y todos golpeados Ya no quieres sacar esta gran familia Yo tuve familiares que murieron luchando Mientras otros ni sabían lo que estaba pasando Estaban en su casa mirando la tele Y ahora se dan cuenta que la miseria les duele Pero nadie merece que le anden choreando Si so chorro no le afanes al que está laburando Mejor fíjate bien los buenos y los malos El diablo va de traje y Jesús calzado A mi hermano mexicano lo han esclavizado A mi hermano cubano lo han bloqueado A mi hermano colombiano lo han bloqueado Ya no quieres salvar esta gran familia A mi hermano cubano lo han bloqueado A mi hermano cubano lo han bloqueado A mi hermano cubano lo han bloqueado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Americanos got to stay at miles, no bloqueo, no antanamal, yeah, Americanos got to stay unidos, always together, habas vencido.